Bueno, este chico va a ser la clase con la que cerramos el curso, entonces, si se dan cuenta este curso es como un curso que visita muchos aspectos del computador y a ustedes les va a dar el beneficio de como futuros ingenieros, sea en el área que se dediquen, van a poder estar más conscientes de cuando un computador está siendo mejor utilizado que en otras ocasiones o cuando hay que mejorar la utilización de un computador si es que no está ocurriendo. Entonces, algo que se van a ver enfrentado bastante, digamos, bien frecuentemente en esta nueva era de la computación es la computación paralela, que está muy ligada a lo que es arquitectura de computadores, porque como bien hemos visto en este curso arquitectura de computadores tiene mucho que ver con otorgar o encontrar el buen rendimiento de un computador y manteniendo la eficiencia o mejorando la eficiencia del camino. Y por otro lado, computación paralela lo que busca es otorgarle buen rendimiento a los algoritmos mediante la utilización de los recursos del computador que pueden ser múltiples ahora, múltiples recursos del mismo tipo como núcleos, de manera eficiente. Entonces, si se dan cuenta, si uno lo mira más de lejos todo, es como que todo al final está bastante cerca, está como, todo podría ser una gran cosa nomás. Y de hecho, ese todo gran cosa se le suele llamar computación de alto rendimiento, o HPC en inglés, que es un área que se dedica a ingenieros, científicos, tanto a desarrollar, investigar, a sacar nuevas soluciones, etc. Y lo bonito de esto es que tiene muchas aplicaciones. Piensen en todas las aplicaciones de la ciencia, las otras áreas de la ingeniería, mecánica, obras civiles, electrónica, acústica, o sea, las áreas de ingeniería más tradicional, más tradicional me refiero al fondo que ingenierías donde el uso de las ecuaciones diferenciales y obtener resultados, por ejemplo, de elementos finitos, etc., es algo más del día a día, ¿cierto? Porque en informática no es tanto, a menos que estemos haciendo un trabajo aplicado a eso. Ahí, en esas áreas, la acumulación de alto rendimiento resulta ser fundamental. Porque quizás, no sé si ustedes se han visto enfrentados todavía, pero créanme que en algún momento quizás van a ver, o van a enfrentarse directamente, de que hay problemas en la ingeniería y en la ciencia que pueden tardar días en calcularse, días, semanas. Y cuando uno se enfrenta a eso, uno se da cuenta que, claro, por eso ahí uno entiende, claro, con razón hay gente que tiene los tremendos computadores en ciertos laboratorios y tratan de solucionar problemas. Piensen en la misma, en fondo, en la misma solución o forma de abordar el problema que se está haciendo al COVID desde el lado de la simulación computacional, ¿cierto? Entonces, la misma idea. Piensen en todos los cálculos que se han hecho a través de personas voluntarias, etc. Si ustedes suman todo eso y consideran lo que hace cada persona, en realidad cada persona puede ofrecer hasta su tarjeta gráfica para ayudar a la simulación. Entonces, chicos, vamos a tratar de ver la parte paralela sin necesariamente que esto se convierta en un curso de programación. Pero, por supuesto, que no tenemos ningún problema en ver programación y comentarla, si no es que no podamos. Pero vamos a aterrárselo en sentido a esto juntándolo con lo que es arquitectura computadora. Entonces, nosotros vimos la primera parte. Estoy buscando algunas imágenes aquí antes de empezar. Porque quiero partir con la primera. La primera de todas. A ver. Acá. La primera de todas es que hoy día vamos a ver lo que es el cálculo por GPU. Así como el otro día vimos un pequeño ejemplo de CPU. Entonces, acá hay un diagrama. Esto es documentación de NVIDIA que es bastante buena, bastante explicativa para introducirse en el tema. Entonces, si se dan cuenta, ustedes ya con el diagrama a la izquierda que dice CPU, ustedes ya son bastante expertos en eso. Se les hace familiar ese esquema. L3, L2, los núcleos, L1, pegada a los núcleos, unidades de control, y bueno, memoria. Memoria que es la RAM, en el fondo. Y ahí hay una... Esto es una caricatura, en el fondo, bien exagerada, como para dar a entender con una foto, con una imagen, en qué se diferencia una GPU con una CPU, y por qué uno después podría tratar entonces de entender las diferencias en rendimiento y en funcionalidades. Entonces, mientras que la CPU es así, la GPU es como un esquema muy opuesto. Si se dan cuenta, no tiene L3, pero tiene una L2, que posiblemente sea más grande que las L2 encontradas en una CPU. Y tiene L1 que... Son muchas L1, chiquititas, pero que están muy pequeñas y no vale la pena dibujarlas. Porque lo que realmente domina acá es el espacio que se reservó para las unidades de cómplice, que son los cores, por eso los verdes. Y si se dan cuenta, lo de L1 que hay, proporcionalmente a los cores, por supuesto, es esto que hay aquí, como a la izquierda. Y lo de control es chiquitito también. Entonces, la imagen lo que nos está diciendo, en el fondo, en pocas palabras, es que la CPU siempre ha sido buena para hacer de todo. Básicamente. Por eso es que tiene una buena cantidad de control, buena cantidad de memorias L1, L2, L3, de caché, y una buena cantidad de núcleos, pero no exagerada en ningún caso. O no abundante en ningún caso. Entonces, eso convierte a la CPU en un procesador que es bueno para todo, pero no necesariamente el mejor para todo. Hagamos esa sutil diferencia. Bueno para todo, pero quizás no el mejor. En ninguna de las categorías. Mientras que la GPU es un caso más extremista. Y si es extremista, entonces se va a volver la mejor para una cosa, pero quizás la peor para otra. Y de hecho, sí funciona un poco la GPU. Entonces, la GPU es un caso más jugado en pro del rendimiento, pero sacrifica cosas. Aquí, como que en arquitectura de computadores, nosotros aprendimos que no se puede ganar en todo. Hay que dar y entregar algo. Y acá, lo que está entregando la GPU a cambio de rendimiento, lo que entrega la GPU, de hecho se lo dejo a ustedes que me puedan contestar. ¿Qué es lo que está sacrificando la GPU para ganar rendimiento de cómputo? En base a la imagen, ¿qué es lo que ustedes ven sacrificado? LL3. LL3, correcto. Sí, totalmente sacrificado. ¿Qué otra cosa? Así, sacrificado, puede ser que no sea en absoluto sacrificado, pero gradualmente. algo que gradualmente se sacrificó. ¿Ven otra cosa? ¿Oscervan otra? LL3 es una, pero hay otra cosa que me gustaría que identifiquen que se sacrificó en el fondo, en su tamaño. ¿La L1? A ver, ¿Dale más? ¿Sí? ¿Cuál? ¿L1? Sí, la L1. Correcto, ¿L1? ¿Y qué otra cosa más? Yo he dicho el tamaño de los núcleos. El tamaño de los núcleos también, también, lo voy a dejar pendiente el tamaño de los núcleos para comentarlo. También, ya, pero ya, el, su primer compañero, chicos, no sé quién, no sé quién fue el que dijo el L1. Yo, Simón. Vale, gracias Simón. Ya lo dijo Simón, es, efectivamente, cierto, L1, y le voy a acompañar su respuesta con control. Dijimos L1 y control, ojo que L1 y control son sumamente importantes, ¿ah? ¿Ok? Sumamente importantes para un procesador robusto, capaz de meterse en todos los problemas de distintos ámbitos y salir bien, de todo. Entonces, la GPU, de cierta manera, sacrifica bastante y los deja chiquititos. Y no es que la suma de los chiquititos vaya a construir el total de la CPU, tampoco va a ocurrir eso. Entonces, es un sacrificio sí o sí. Pero, claro, eso deja espacio para que la GPU tenga una enorme cantidad de núcleos dentro del chip. Ojo, chicos, que esto es todo dentro del chip. Me refiero al chip que uno puede agarrar con la mano, la pastillita. Porque después viene la tarjeta gráfica que es grande, que es como un libro, pero ahí está la memoria, ahí está la video RAM en el fondo, otras cosas que están después, que las vamos a ver. Lo que comentó Álvaro, ¿cierto? De los núcleos. Creo que fue Álvaro. Sí. Sí. Es otro punto importante que lo vamos a digerir más lentamente hoy día, pero ya tenganlo claro que estos núcleos no son comparables uno a uno con los núcleos de la CPU. Yo creo que les he hecho algunas analogías quizá en algún momento, pero piensen que esto es como tener un panal de abejas o un panal de hormigas trabajando en conjunto para un problema, mientras que acá ustedes tienen como no sé, una jauría, no sé, un grupo de lobos, unidades como un poquito más potentes que también pueden trabajar en paralelo, se pueden coordinar, son más versátiles, ¿no es cierto? Pueden hacer más cosas quizá, ¿ya? También se las pueden arreglar por sí solos con un muy buen rendimiento, pero probablemente, claro, probablemente al momento de trabajar todos juntos para una cosa bien clara y un problema bien así paralelizable, probablemente la GPU va a andar, bueno, no es que probable, es un hecho, la GPU va a andar significativamente mejor, más rápido. Lo bueno, aquí suena como que chuta, y esos problemas quizá no sean muchos, quizá esta cuestión es muy específica, quizá no vale la pena aprender para solucionar un problema particular así, pero la verdad que no, la verdad que son muchos los problemas que se pueden solucionar con el esquema de la derecha, muchos, muchos, ¿ok? Y por eso es que la GPU existe y ha ido cobrando importancia hasta los últimos 10 años, en realidad son como los últimos 15 años, pero los últimos 10 años han sido más cargados, es básicamente por esa razón, es porque hay muchos problemas que se benefician del lado derecho, entonces en un inicio, en un inicio como que pareciera ser que no, que esta cuestión es como muy específica, pero resulta que no es tan específica al final, lo que pasa es que como la GPU sirve para todo, uno fácilmente se puede conformar con quedarse en la CPU, hasta que de repente se pone a tratar de calcular un problema de la versión gigante, de tamaño muy grande, y se da cuenta que no anda tan rápido, y ahí es cuando recién uno dice, parece que voy a tener que buscar cómo hacerlo más rápido, y resulta que ya tienen el mejor algoritmo, ya tienen un algoritmo con una buena complejidad teórica, un tiempo sintótico bueno, entonces ya no va por ahí la cosa, y ahí uno salta al paralelo. Así que vamos a ir viendo eso, pero por ejemplo, no sé si ustedes quizá, de esto sería bueno, como para ver cómo anda la intuición, yo creo que su intuición va a andar bien, ¿qué tipo de problemas se imaginan que podrían andar bien en la GPU? Como paralelizar así finamente con microtrabajos en el fondo, muchos microtrabajos que forman el problema total, traten de imaginarse algunos ejemplos, yo les voy a ir diciendo si están más cerca o más lejos. Creo que usted lo dijo una vez, que era trabajar con matrices, operaciones con matrices. Correcto, con matrices es un ejemplo, ahora, matrices, así por sí solo, al inicio puede sonar nuevamente, ¿cierto? Puede sonar como particular, así como chuta, pero solo matrices no es tanto, no es tan interesante, uno podría pensar así al inicio, pero resulta que son muchos más ejemplos incluso que solo matrices, pero ya si fuese solo matrices ya sería suficiente, porque ustedes saben que, ustedes saben todos los problemas de ingeniería y ciencia que se pueden modelar como un problema de matrices, ¿no es cierto? Se han dado cuenta cuántos fenómenos, ¿ok? cuántos problemas, etcétera, se pueden solucionar modelándolo como álgebra lineal. O sea, el álgebra lineal ya sirve para solucionar una lista enorme de problemas. Entonces, incluido, incluido machine learning, incluido deep learning. Entonces, ya es un punto fuerte el hecho que las matrices son, de cierta manera, bien granulares. ¿Cierto? Tienen como, esto, siempre, fíjense ahora que los problemas que vayan a estudiar en cómo paralelizarlos, fíjense si son de, hay un concepto que se llama que si son de grano fino o de grano grueso. Entonces, grano fino o grano grueso les dice un poco el paralelismo. Es como si ustedes tuvieran como sacos de, no sé, sacos de granos, de choclo, de avena, así. Si el grano es fino, significa que los subproblemas, esos serían como, los granitos serían los subproblemas, son como los problemas chiquititos, esos son buenos para la GPU. pero igual hay otras cosas que considerar, por supuesto. Y los que son de grano grueso usualmente andan mejor en la CPU. Es como, es como una primera intuición que pueden tener en base al grano del problema, como la granularidad del problema. Matrices, ok, calza como grano fino porque, porque usualmente uno empieza a tener matrices grandes y ustedes saben que la cantidad de elementos dentro de una matriz es N cuadrado. Entonces, y son puros elementos chiquititos, entonces empieza a crecer rápidamente, la cantidad de elementos. Bueno, pero hay otros tipos de problemas, por supuesto, como el mismo Saxe-Pee que vimos, problemas unidimensionales, hay problemas, en general hay problemas como de estilo tensor, que el tensor es como el concepto más generalizado de lo que es la matriz, el cubo, ok, como una estructura que puede alojar valores, o incluso más abstracto, pueden ser incluso alojar funciones dentro, ok, entonces, todas estas estructuras que son como ortotópicas en el fondo, que son como una línea, un rectángulo, un cubo, un hipercubo, ya, y tienen muchos elementos, son discretas, están construidas de muchos bloquecitos adentro, esas van a andar muy bien en la tarjeta gráfica. se piensa en procesamiento de imágenes, listas, procesar listas de bases de datos, no sé, edades, imagínate, todas las edades tienen que sumarle más uno, etcétera, estoy inventando casos particulares, pero, como para que se den imaginando. Y ojalá los problemas fuesen, ojalá los problemas, claro, sean de miles, de miles, miles de, como de datos de input, al menos, porque si son poquitos, usualmente no, estos hardware, se han dado cuenta que no se logran manifestar en su 100%, cuando los problemas son muy pequeños. Bueno, hay una, por acá, esta guía es súper buena, si ustedes quieren aprender CUDA, esta guía siempre mantiene lo último actualizado, y por aquí deberíamos pillar un gráfico, es raro que, es raro que no aparece, sí, parece que, parece que lo he quitado, a ver, deja ver si, había un gráfico que era muy bueno, pero siempre generaba controversia, entonces, por lo visto, lo he quitado, pero lo vamos a publicar, porque está en Google, entonces, es CPU versus ustedes, lo que pasa que, lo que pasa chicos, que toda la historia de la CPU, de la GPU con la CPU, digamos que la CPU por muchos años, o sea, sí, la CPU por muchos años dominó, dominó lo que es, todo lo que es el mercado solución, entonces, cuando la GPU trató de entrar, como que, tuvo que ganarse el espacio, como siendo bien violenta, en fondo, como en su marketing, entonces, como que, había mucha comparación de este tipo, a ver, voy a buscar un gráfico más moderno, uno más moderno, entonces, fue una práctica que duró varios años, pero yo creo que, ha ido bajando, porque ya no es necesario esta comparación, lo mejor que uno puede pensar entre la CPU y la GPU es que son complementarias, en vez de hacerlas pelear, ¿ya? Pero en muchas épocas se hicieron pelear, en el fondo, los años, estos gráficos están medio viejitos, pero, pero este, con este, me voy a entender la idea, entonces, eh, se dan cuenta que yo me demoré varios minutos en explicarles la comparativa de la CPU con GPU, y en ningún caso les dije que una era mejor que otra, fue como que les dejé claras las diferencias, pero hubo un momento en que se trataba como de marquetear a la GPU, como que simplemente era superior a la GPU, y, y claro, a mí en lo personal tampoco me parece que era correcto, ¿ya? Pero, pero sí tenía un punto bueno, que era que uno podía entender, en el mejor caso, o si uno estaba bien entendido en el tema, por supuesto que no iba a entender, no iba a entender el, el mensaje erróneo, iba a entender el mensaje bien, que es que la, la GPU, en su, en problemas ideales para la GPU, la GPU, claro, puede manifestar todo su rendimiento, que puede llegar a ser hasta un orden de magnitud superior a lo que hace una CPU, en su mejor caso, ¿ok? Entonces, en el fondo está diciendo esto, que, pónganle una, un problema ideal a la GPU, pónganle un problema ideal a la CPU, o sea, ambos en problemas ideales, en el fondo, no es que uno ideal y uno no ideal para el otro, sino que ambos ideales, ¿ya? Entonces puede ser uno, un problema X para la GPU, un problema Y para la CPU, pero ambos sacando su mejor rendimiento posible, mostrando lo mejor de las operaciones que puede hacer, y resulta que, lo que puede pasar es que la GPU puede lograr un orden de magnitud superior a lo que es la CPU, y esto, esto está medido en operaciones punto flotante por segundo. ¿Cuántas operaciones flotantes por segundo se pueden lograr? En este caso, Giga operaciones flotantes por segundo, Giga Flops, no sé si lo han escuchado, Giga Flops, o no, de algún lado antes. Sí, pero todavía no, no lo comprendo muy bien, pero cuando veo las reviews de tarjetas, hablan de eso. Vale, sí, ¿cierto? Si ustedes se han metido a ver ya, qué tarjeta me compro, qué tarjeta es mejor, me gustaría comprar, siempre van a ver que las compran en términos de Giga Flops como una de las principales métricas, claro, y esa es la cantidad, eso quiere decir en el fondo cuál es la cantidad de rendimiento que pueden lograr todos los núcleos de la GPU, toda la GPU completa, la tarjeta completa, haciendo operaciones aritméticas, y recuerden que las operaciones aritméticas en videojuegos, bueno, en todas las otras áreas, ciencias, etcétera, en gilería, son muy intensas, sumar, multiplicar, restar, números con decimales, hasta en los videojuegos, la computación gráfica, para que sepan, chicos, es súper intenso. Entonces, por eso es que se miden, una forma de medir la tarjeta, es con giga operaciones flotantes por segundo, entonces, operaciones flotantes son las operaciones con float, o sea, si ustedes quieren como ir a un ejemplo concreto, definan float a igual 1, float b igual 2, y float c es igual a a más b, ya, ahí acaban de hacer una operación flotante, lo que mide el gigafloat por segundo es cuántas de esas operaciones puede hacer en un segundo, con todos los núcleos, haciendo operaciones, a eso se refiere. giga, y por supuesto que el número es tan alto que se mide en giga, incluso ahora se mide en tera, no sé si se han dado cuenta, o sea, ahora ya no se mide en giga, porque si no salen números muy grandes, salen como así 15.000, entonces mejor lo miden en tera, teraflops, y ahí los números están como en 15, 10, 20, no sé, entre las mejores GPU. Entonces, hay un punto que es cierto, que es que las GPU pueden andar bastante mejor que lo que es una CPU en rendimiento numérico, pero después está el, claro, no todos los problemas pueden sacar este rendimiento, ¿ok? Ahí ya eso depende del problema, si el problema es sencillo en su diseño, o en su estructura, es muy sencillo en su estructura, como por ejemplo si a mí me dijeran multiplica dos matrices, eso es un problema que es intenso en cálculo, es muy intenso, pero tiene una estructura súper sencilla, multiplicar dos matrices, y justamente el producto de matrices en paralelo es uno de los problemas en donde la GPU puede lucirse más con su rendimiento, y yo les voy a mostrar después un ejemplo que tengo, así que todo va a depender del problema si es que esto se va a cumplir en mayor o menor medida, y por supuesto que créanme que van a haber casos contra ejemplos donde la GPU va a estar debajo de la CPU, y son los problemas donde la GPU no puede andar bien, ¿ok? Recuerdenme chicos al final de la clase que comentemos los problemas donde la GPU no anda bien, por ahora piensen, piensen en qué problemas la GPU podría no andar bien, yo sé que puede que, o sea, tiene una probabilidad por supuesto, no es necesario que estén acertados, pero piensen, me gustaría que piensen en qué problema, encuentro interesante qué problemas se les van a violar, y por último, como de motivación, tenemos un último gráfico que, en realidad lo que quiero comparar aquí es la verde con la azul, ¿ok? La roja no estoy muy seguro de lo que está diciendo, necesitaría averiguar lo que dice la gráfica, pero esto es una medida que, para la generación de ustedes, se va a volver más importante que lo fue para mi generación en la U. que es que es el, ahora, ahora el rendimiento, o ahora, el decir que un hardware es mejor que otro, ahora se está acompañando con su eficiencia energética, ustedes saben todo lo importante que hoy en día es la eficiencia energética porque eso tiene que ver con sustentabilidad, ¿ok? gasto de recursos, la salud del planeta, recursos económicos, pagar la luz, ojo que cuando uno maneja decenas de computadores, la cuenta de la luz ya, ahora, ya deja de ser un detalle, sino que es algo que hay que tratar de controlar, es como uno de los gráficos a bajar, la cuenta de la luz también. Entonces, otra medida que se suele usar es, y aquí la GPU se luce, ¿ah? Este es uno donde se luce y yo creo que es una de las que ha mantenido la GPU con protagonismo en los últimos cinco años, que es que la GPU tiene muy buen rendimiento por watts, ¿ok? Eso en el fondo, ¿cómo se entiende eso? Es si ustedes los valores de gigaflops que tiene la GPU, ahora los dividieran por el consumo de watts que tiene la tarjeta al rendir esos gigaflops y resulta que la GPU puede llegar a como a 20, las GPUs modernas, porque este gráfico es más viejo, GPUs modernas pueden llegar como a 20 gigaflops por un watt, por un watt, en el fondo, ¿ok? Y eso es súper bueno, es un tremendo valor. Las CPUs, CPUs, digamos, como para hacer el contraste pueden llegar a 5, 4, ya un poquito mejor que esto, pensando como las de hoy en día, 5, 4 gigaflops por watt. Entonces, en un watt, en fondo, en un watt se mide como creo que un joule por segundo, ¿ya? En un watt, ¿cuántas operaciones puedes hacer en el fondo? ¿Ok? Así que para que lo tengan en cuenta. Al final, al final, no es que esto se vaya a quedar estancado, chicos, recuerden que la evolución de la tecnología va cambiando, cambiando, cada año, así que, en fondo, lo que estamos viendo hoy día puede ser distinto en 3 años más, pero, pero téngalo claro cómo es hoy día. Eso es importante. ¿Ok? Bueno, y lo que quería después terminar, ya vamos a ir cerrando algunas imágenes, tengo muchas. A ver, después quería mostrar algunas imágenes de tarjetas, tarjetas modernas de hoy en día, 2020, bueno, hay nuevas tarjetas, va a ser un año de nuevas tarjetas, tanto para NVIDIA, AMD, e incluso Intel, Intel sacando tarjetas, ¿verdad? Pero Intel creo que saca unas mejores el otro año. Y tarjetas, ustedes usualmente, chicos, van a ver tarjetas como de este estilo. A ver, o sea, cuando uno piensa en tarjeta gráfica, uno piensa en algo así. Por supuesto, está la tarjeta integrada que uno no la ve porque está en la CPU. Pero dejando de lado la integrada, cuando uno quiere una tarjeta de mayor rendimiento, tiene que pasar a las que son discretas, que son tarjetas por sí solas. Esta tarjeta por sí sola tiene su propia memoria, su propio espacio físico de memoria, y tiene su propio chip. Y ese chip es el que estábamos viendo en el dibujo. Ahí está el chip, de hecho, adentro, ahí. Bueno, de hecho, es donde la parte donde dice envidia. Estos seis bloques, me parece mucho que corresponden a la memoria. Esos seis bloques. Esta tarjeta es especial, no es el uso común, o sea, no es el prototipo común de tarjeta, porque esta es orientada a científicos, a servidores de cómputo, que se los voy a mostrar a continuación. Ese, son servidores de cómputo basados en tarjetas gráficas. Entonces, todo eso es un servidor, y si se dan cuenta, a ver si podemos ver mejor, ahí. Claro, ahí. Si se dan cuenta, hay ocho tarjetas en una placa madre, pero ya no están, lo que les llama la atención quizás, es que no están puestas como ranuras PCI Express, ¿no? porque no usa ese formato, sino que usa el formato PCI Express como ranura, sino que usa el formato de conexión a la placa que se llama SXM. SXM, que es como el formato en el que la, es muy parecido al formato en el que las tarjetas gráficas de los notebooks son soldadas a las placas madres del notebook. Es como el otro modo de conectar tarjetas a la placa, que es como pegar una calcomanía, así como que se pegan, así, no es como que vaya la parte de la ranura. Y bueno, sea la tarjeta que sea, lo que vamos a ver hoy día aplica, que ahí sean tarjetas así, sean tarjetas así, y, bueno, y, ¿cómo se, ustedes se podrían preguntar, ¿cómo se programan tarjetas? ¿Ok? Bueno, las tarjetas se programan utilizando plataformas de programación o APIs de programación, y, y existen dos hoy en día. ¿Ok? No sé si han escuchado de CUDA o han escuchado de OpenCL. No sé si han utilizado, quizá alguno de ustedes, chicos, CUDA o OpenCL. Yo no al menos. ¿No? Ya. De repente, algunos, algunos poder ocupar de CUDA o también, no sé si, no sé si alguien quería hablar acá, comentar. Que, iba a decir que en el, en el laboratorio de PCI Express ocupamos CUDA, ¿o no? Correcto, ahí ocupamos CUDA, que bueno que se den cuenta. Sí, yo no les dije nada, porque, no era necesario que sepan, pero, parece laboratorio, pero sí, ocupar de CUDA, así que, en el fondo, todos han ocupado CUDA, ¿ya? Pero, obviamente, no estaban ocupando CUDA por querer ocupar CUDA, estaban ocupando para, como, como, herramienta, no más, como para hacer PCI Express. Ahora, eh, CUDA, en simples palabras, es, es lenguaje, es sintaxis C++, es lenguaje C++, con algunas funciones extras, que, nos permiten referirnos, a lo que va a pasar, con la tarjeta gráfica, ¿no? Entonces, no es tan complicado, venir de C++, y aprender CUDA, de hecho, no es para nada complicado. CUDA es el tipo de, tiene un modelo de programación, que se basa en, en paralelismo masivo, en el fondo que, y de hecho, se basa en un modelo que es, paralelismo masivo, pero abstracto, de la cantidad de núcleos, que hay en el hardware. Por lo tanto, ustedes, ustedes cuando programan en CUDA, o en OpenCL, ojo que después vamos a hablar de OpenCL, pero OpenCL es como, el equivalente, versión, abierta, como estándar abierto. La, la diferente, la, o sea, la, la gran característica, de programar en un modelo de programación, masivamente paralelo, es que, ustedes cuando programen, cuando hagan el código, ustedes pueden, crear la cantidad, de threads, que quieran, si quieren crear, 50.000 threads, crean 50.000 threads. Ahora, todo esto, el modelo de programación, masivo, de paralelismo de CUDA, está pensado, para tener muchos threads, es lo normal, o sea, si uno, si uno está, con, si uno se encuentra, que está ocupando miles de threads, para un problema, en general, está bien. Si uno se encuentra, que está ocupando, 10 threads, para un problema, en, solucionado en GPU, hay algo raro ahí, usualmente hay algo raro, y ahí se van a dar cuenta, por qué. Entonces, lo que quiero ver hoy en día, es que, vamos a ver un ejemplo, en el que vamos a, de hecho, vamos a ver el mismo ejemplo, que vimos con, con CPU, que es Saxby, lo vamos a ver rápidamente, ahora en GPU, y de pasada, vamos a ver un poquito, cómo es el modelo de programación. Entonces, hagamos eso. A ver, déjenme ver si, yo también después tengo, esto tiene, es parte con la actividad, que les voy a dejar después, ¿ya? Como para, para el que quiera dar, esta especie de recuperativa, nota 7. Sustitutiva, recuperativa, como le quieran llamar. Todos la pueden dar. Entonces, vamos a, a ver, déjenme ver si tengo, quizás tengo un lab, prehecho, podríamos demorar menos. Déjenme ver si lo que tengo acá en CUDA, va a servir, sí, yo creo que sirve, ya, entonces, hagamos algo. Yo les voy a compartir el molde del laboratorio, para que lo tengan, que va a servir harto. Ya. Ahí lo pueden, lo pueden tener, algunos de ustedes, pueden correr CUDA, si tienen tarjetas en vida, los que no pueden, recuerden que todavía tienen acceso al, a mi, a mi servidor, que yo les di, pueden entrar, pueden probar, no tienen un problema, pueden copiar ahí, descargar desde ahí, no tienen un problema. Ya, entonces, vamos a ver, en qué consiste, qué significa que, que yo tenga un código en CUDA, en el fondo. Lo primero que todo, es que van a ver, van a ver que el main, esto es como por estándar, yo creo que no hay nada que impida, ir en contra de esto, pero es todo el estándar, que es que, la extensión de los archivos CUDA, es .q, de CUDA, en vez de decir CPP, y es bueno hacer esa diferencia, cosa de que cada vez que se piden, pillen un archivo .cu, es un archivo que tiene código CUDA, y los otros usualmente, no lo van a tener. ¿Cómo se compila un código CUDA? se compila con la misma lógica, que cuando ocupan GCC o G++, pero se ocupa el compilador de CUDA, que es NBSC. ¿Ok? Entonces, lo único que ustedes hacen, es que cambian, cambian el, el GCC o G++ por NBSC, y funciona. Voy a agregar una cosita, la optimización. Vamos a, vamos a ver el código, el código, si se dan cuenta, tiene un main, bueno, si se dan cuenta, tiene, aquí hay una actividad, que, no lo vamos a hacer, simplemente vamos a programarlo, no más, esta actividad viene de otro, esta, lo que pasa es que esto es parte de un laboratorio que hago en Magister, si lo quieren hacer ahí, ahí hay unos buenos ejercicios. Y, y lo que vamos a hacer acá, es que vamos a calcular SACSP con, con CPU, y después con GPU, y vamos a comparar cómo está el rendimiento. Para CPU lo vamos a calcular, podemos incluso calcularlo en paralelo, no hay problema. Porque sabemos que con OpenMP es bastante sencillo. Esto, esto de acá, es el, es lo que se llama Kernel GPU. ¿Ok? Esta, eh, voy a poner el SACSP. Entonces, el Kernel GPU, ¿Ok? Es, en el fondo, es el, el código, que se ejecuta, en la GPU, en cada, núcleo, de la GPU. ¿Ok? Eso es importante. Así como, cuando usted, cuando ustedes, recuerden el martes, podían hacer, código OpenMP, donde cada, cada, cada núcleo iba a ejecutar una parte, de ese fragmento, código OpenMP, acá, es más o menos similar, pero un poquito más manual. Ahí lo vamos a ver. Por ahora, o sea, aquí lo que tenemos que está, está pendiente, por supuesto, pendiente, escribir el código, SACSP, para GPU. No lo hemos hecho. No lo hemos hecho para nada. Está vacío. Pero lo que sí, vale la pena mencionar antes, es que hay que, jugar un poquito con la memoria. Entonces, recordemos algo. Lo primero que todo, recordemos que, estos son timers, es como el OMP, GET WTIME, nada más particular, nada más específico que eso. Aquí está la medida de tiempo, acá están los cálculos, y terminan. Pero aquí le falta algo, que es que los, los datos de las memorias, aquí falta algo. Entonces, paso, paso uno, vamos a, crear arreglos. Entonces, tenemos que, creemos los arreglos. Entonces, vamos a, esto estamos trabajando con float. Entonces, float, A, va a ser, float A, va a ser la constante. Float B, va a ser el arreglo. Entonces, vamos a ponerle, new float. Esto es de tamaño, ah, tenemos que tomar los argumentos, igual chicos. Ok, son cuatro argumentos. Entonces, tomar argumentos, vamos a poner, entonces, long N, igual a, ahí. Después el modo, el modo es una M, el modo es como para que desde que la, es para que desde la ejecución, nosotros podamos escoger, cero o uno, decir, quiero ejecutarlo en CPU, o en GPU, y ahí vamos viendo los tiempos. Y ahí después está el, el besides, que lo vamos a entender luego. Entonces, long M, este voy a ponerlo entero nomás, y este entero. Y acá, de hecho, pongamosle todo entero nomás, si no vamos a tirar problemas tan grandes. Y acá, 3, y esto es besides. Ahí. Entonces, eso es uno, tomar argumentos, ahora crear arreglos, ahora sí que sí. Entonces, este float es de N, y esto es, no es B, es X, X, Y, Y, Z. Y aquí viene algo importante, chicos. Entonces, recuerden que, recordemos la imagen. A ver, teníamos todavía una tarjeta gráfica, ¿o no? Ya, pero recordemos la imagen, en el fondo, GPU, CPU, a ver si realmente sale algo, ¿esto es lo que quiero decir? Acá. Esto yo creo que dice harto. Esto dice harto. Recuerden esto, chicos, esto es como algo primordial, en GPU, cuando programan una GPU, que es que, pensemos en el lado izquierdo, ¿ok? El lado derecho, igual, todo esto tiene como siempre, una versión que puede salirse, de lo que voy a decir, pero, el lado izquierdo, en el que vamos a estar, que es que, en el fondo, que nosotros tenemos, nosotros cuando programamos en CUDA, hay ciertas partes, nomás, que van a ejecutarse en la GPU, que es el kernel, pero, pero donde estamos ahora, que es tomando argumentos, creando los arreglos, todo eso lo estamos haciendo aquí, ¿ok? O sea, que un fondo como que, un código en CUDA, sigue estando parado, en la CPU, pero, a ratos dispara para la GPU, a ratos, va para allá y vuelve, pero si, su base, sigue siendo la CPU, en el fondo. Entonces, hay que tener algo claro, sí, en cuanto a los espacios de memoria, los espacios físicos de memoria, están, están fragmentados, están separados aquí, o sea, lo que yo haga aquí, con, lo que yo creé aquí, con un arreglo, aquí, en, como, como lo acabamos de crear acá, ¿ok? La línea 42, 43, 44, son tres arreglos, esos tres arreglos, van a estar creados, en la memoria RAM, así que, no existen en la GPU, no existen en el absoluto, entonces, nosotros tenemos que encargarnos ahora, de copiarlos, y crear, tres arreglos, equivalentes a esto, en el fondo, hacer la copia, y mandarlos a la GPU, y eso hay que hacerlo antes, de ejecutar el código, cosa que cuando ejecutemos el código, el código tenga garantizado, que existen esos punteros, y los va a trabajar, y una vez que terminemos de trabajar, tenemos que copiar, los datos modificados, en el fondo, el resultado, copiarlo de vuelta, a la memoria, ¿se dan cuenta? entonces, esa parte, es mejor, yo cuento que, por ahora, como estamos viendo arquitectura computadora, y entendiendo lo que pasa, ¿ok? queremos entender lo que pasa, por debajo, vamos a, hacerlo así de manual, porque hay, hoy en día, hay unos mecanismos, que permite que nos olvidemos de todo eso, y veamos como que la memoria, fuera una sola, pero, creo que no, no va mucho con el curso, dado el curso que estamos, entonces, esto es, crear arreglos CPU, ahora, tenemos que mover paso tres, crear arreglos, GPU, y los GPU, se crean, distinto, ¿ok? se crean utilizando instrucciones CUDA, entonces, vamos a llamarlo de X, arreglo de X, arreglo de Y, y arreglo de Z, como para darle una diferencia, son, siguen siendo punteros, pero tenemos que darle un nombre, que no vaya a conseguir con eso, pero que tenga sentido, y ahora, ¿se acuerdan del malloc? ¿ok? ¿se acuerdan que, bueno, ¿se acuerdan incluso que acá, yo estaba jugando sintaxis, se van más, pero, pero en principio, esto es como un malloc, así, ¿ok? así, ¿ya? es equivalente, en el fondo, equivalente a decir así, de hecho, quizás para que vean, ¿ya? ahí, para que veamos mejor el contraste, entonces, como hay un malloc en C, hay un CUDA malloc, de CUDA, versión CUDA, un CUDA malloc, lo que va a hacer, es que va a ser un malloc, pero en la memoria de la GPU, en su gigabyte de video, de hecho, ustedes lo pueden comprobar, si ustedes hacen un CUDA malloc, de ejemplo de, no sé, su tarjeta tiene 8 gigas, y ustedes hacen un CUDA malloc de 8 gigas, van a ver cómo se llena la memoria, de la tarjeta completamente, y acá tenemos que pasar, como referencia, del puntero, ¿ok? de X, el tamaño, size of float, por N, esa es la cantidad de bytes, y estamos listos, y eso hay que hacerlo con cada uno, de Y y de Z, entonces ahí, hemos creado, esto es más que todo malloc, 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 malloc arreglos CPU, malloc arreglos GPU, ahora podemos pasar al paso 4, que sería, inicializar, arreglos CPU, los vamos a inicializar en la CPU, y después los vamos a copiar, adelantando un poquito, vamos a hacer eso, y después copiar, arreglos CPU, a arreglos GPU, copiar los datos inicializados, entonces acá, a ver si podemos copiar, la función de la, de la otra código, acá, ya está, vamos a copiar esta función, la tenemos ahí, initVec, un vector de enteros, ahora tiene que ser el float, float, N, y una C, una constante, ya, si, la sexta, initVec, entonces vamos a llamar, initVec, a, vamos a llamar initVec, a X, ojo que vamos a inicializar, el arreglo, los arreglos de CPU, no los de GPU, ok, ya, y, initVec, le vamos a poner, el n, y le vamos a poner, entonces el valor, por ejemplo, vamos a inicializarlo con 1, y después vamos a inicializar el, el i, y el z, ok, y podemos inicializar, bueno, el z, inicializarlo con 0 en realidad, el z donde va a estar el resultado, así que en realidad, incluso, técnicamente, podríamos ni siquiera, inicializarlo, ya, ya, y, y, y ahora, tenemos que copiar, entonces existe una instrucción, que es CUDA, MEM, COPY, y, estas instrucciones así, vienen como análogas, son como análogas, a las versiones, C de, que existen, que han existido por décadas, para copiar, reservar memoria, copiar, así como hay un malloc, en C, y hay un CUDA malloc, también hay un, hay un MEMCOPY de C, y está el CUDA MEMCOPY de CUDA, en fondo, por eso es que le pusieron esos nombres, para que sea bien natural, a todas las personas que vienen de C, y se van más, meterse a CUDA, de hecho fue una buena estrategia, entonces acá, CUDA en COPY, el, el, a ver, claro, en fondo, el formato, es así, como, siempre, siempre creo que es bueno hacer hincapié, que es, destino, origen, como, destino de los datos, origen de los datos, bytes, y, dirección, dirección en el fondo de, de, CPU, GPU, ok, porque la, el CUDA en COPY, no puede adivinar, en el fondo, como ustedes tienen dos punteros, tenemos que darle una pista, en el fondo, y entonces el destino, eh, aquí me gustaría que participen, chicos, ¿qué sería el destino? A ver, por ejemplo, vamos a copiar la información que hay en X, ¿qué vamos a poner como destino? ¿un TX? TX, correcto, ¿y origen? Sería el X. Correcto, ya, están siguiendo la idea, bien, y acá en dirección, entonces, les cuento que, hay unas palabras claves, que se llaman, CUDA men copy, acompañada de, acompañado de la dirección, entonces, hay una que se llama, host, to device, ahí, y, me queda marcado en rojo, porque es una palabra reservada de CUDA, y ahí estamos diciendo, host to device, host se refiere a la CPU, device se refiere a la GPU, esas son las palabras que se ocupan en CUDA también, y siempre van a referirse así, en ese modo, host, CPU, device, GPU, y ahí estamos copiando la primera, y hay que hacer lo mismo para la otra, ok, ahí, ahí, el Z en principio, no es necesario, pero lo vamos a hacer como por, mantener la formalidad, copiamos, estamos listos, y ya estaríamos preparados para calcular, aquí, 6, calcular, SACSPEE, pero lo que sí, adelantémonos, vamos al paso 7, que sería, imaginemos que, imaginémonos que ya calculamos SACSPEE, y lo hicimos, en GPU, ¿qué habría que hacer como paso 7? como para, poder después imprimir el resultado, si quisiéramos, ¿qué habría que hacer así como paso necesario, si quisiéramos hacer cualquier cosa con el resultado, guardarlo en disco, imprimirlo, ¿qué habría que hacer antes? recuerden que el resultado va a quedar guardado en la GPU, en la tarjeta, digamos, inmediatamente después de esto, el resultado del, que está en, va a quedar en DZ, acá, en DZ, y ese DZ va a estar alojado, en la tarjeta, ahí, en la memoria, en la video RAM, ¿qué quisiéramos hacer nosotros? ¿Pasarlo a la CPU? Correcto, pasarlo a la CPU, correcto, ¿no? Entonces, copiar, copiar de vuelta, ahí se entiende mucho, copiar de vuelta, GPU, a CPU, el resultado, ¿bien? Y eso, nuevamente, ¿qué vamos a ocupar? A ver, ¿qué instrucciones? ¿El CUDA Memory Copy? ¿Memory Copy? Correcto, ¿y cuál en particular? ¿Qué arreglo? El Z. El Z, correcto, bien, el Z no va, el otro no es el resultado. ¿Z guardaba el resultado, no? Sí, claro, solo el que tiene resultado, lo otro, lo otro van a tener la misma información que tiene el optimum, sí, claro. Y, bien, y una vez que tenemos esto, ¿sí? ¿Qué cosa? Ahí sigue sirviendo el host, host to device. Sí, justamente ahí tenemos que arreglarlo, acá, hay que arreglar hartas cosas, sí, qué bueno que lo mencionaste. Tenemos que ahora arreglar el origen destino, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Entonces, Z y Z. Bien, sí, y acá le ponemos device to host. Ahí. Estas instrucciones, quizás se les hiciera un poquito familiar porque las vieron en el laboratorio, ¿no? No sé si notaron, pero estaban en el laboratorio, envueltas en unas funciones más sencillas, ¿cierto? Ya. Device to host. Bien, perfecto. Tenemos todo el esqueleto, listo. De hecho, esto debería andar bien. Después, hay unas instrucciones, esta es como para esperar nomás, esta es como, en principio, esta te he dicho, esta debe estar acá. A ver, incluso acá. Ahí después se los voy a explicar. Estos son los timers, ¿ok? Esto es como, pongámoslo acá, detener, no sé, los timers, ¿no? Solamente pueden ir tiempo. Todo tiempo, tiempo, tiempo. Aquí imprime, ah, ya imprime el arreglo. Z, ya. Sí, parece que, ah, acá estaba el mencopy de antes. Agreguémosle esto, agreguémosle esto, que es, déjame, déjame cambiar aquí. Ya, lo que dijimos en el fondo es lo mismo. Ahí, ahí. Entonces, lo que dijimos, es lo mismo que acá está, solamente que envolvámoslo con el M, en caso de que hayamos escogido GPU. ¿Ya? Y después, el timer lo vamos a detener antes. Cálculo en GPU, ok, 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 déjeme visualizar nomás, tomar argumentos, ya, yo creo que vamos a, vamos a ejecutar, vamos a compilar, para ver, eso, faltaba una cosita. Esta parte, chicos, es, es importante, es importante, y tiene que ver, esta parte tiene que ver como con el diseño del algoritmo en GPU. Y, y es como, es necesario entenderlo, para después ponernos a programar el, el kernel. El kernel, ojo que va a ser poquitas líneas, pero esas poquitas líneas, tengo que entenderlas bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, acá, ok, tenemos que poner, o sea, de hecho, aquí, ahí, vamos a tener que, definir, grid y block. Esas son dos estructuras, que, son sumamente importantes, a ver, vamos a tratar de encontrar algún dibujo, como para ilustrar. Déjenme ver si, a ver, algo más sencillo. Estas están dos dimensiones, pero igual aplica la idea. Ya vamos a utilizar este nuevo. A ver. Este mejor. Este está mejor. Ya. Esta parte, chicos, es muy importante, que es que, en CUDA, ustedes tienen, recuerden que yo les dije que van a decidir, ustedes van a decidir, cuántos threads van a crear. Así como ustedes en OpenMP, también decidieron cuántos threads van a crear, de otra manera, así, como más de lejos. Ahora es como más, metido más adentro, pero, pónganme atención, porque, para, para generar una cantidad de threads, en, en CUDA, y esto en general es en GPU, funciona como modelo de desprogramación en GPU. Así que, sea CUDA hoy, mañana puede ser otra cosa, pero probablemente va a mantener el mismo esquema. Y es que, es una jerarquía. Esta jerarquía consiste en lo siguiente. Este arreglo de acá, que vemos nosotros, ¿ok? No es el arreglo de datos, esto que vemos aquí. ¿Ok? No es el arreglo de Saxby. Este arreglo es el arreglo de threads. O sea, ahora los threads, pensemos que como que, como que ocupan un lugar virtual, ¿ok? No ocupan memoria, ¿ya? No ocupan memoria, pero pensemos como si fuesen un arreglo. Entonces, estos threads, están ubicados en posiciones. ¿Ok? Después estos threads van a irse a trabajar, pero es como si ustedes estuvieran con un ejército de soldados, y esos soldados existen, y tienen que ubicarlos de alguna manera, no pueden estar así como fantasmas. Entonces son, los van a ubicar, y los ubican así como una fila, bien larga. Y ustedes escogieron cuántos soldados. Ahora, esos soldados, ustedes los forman, como indirectamente, en el fondo, ustedes los forman de esta manera. Dicen, dicen, de cuánto quieren, o sea, hay una estructura, hay una jerarquía, que está basada en dos términos, que es bloque, ¿ok? Bloque y grilla. El bloque es un conjunto de threads, y tiene un tamaño fijo. En este caso, el bloque está teniendo tamaño de 256 threads. Fijo. Totalmente fijo. Entonces, es como su nivel de agrupamiento de threads, en bloques. Y luego, el grid es un conjunto de bloques. Se dan cuenta que es como una jerarquía. Entonces, están los threads, así, sueltos. Después están los bloques, que son conjuntos de threads. Después está el grid, un grid nomás, ojo, uno solo, el grid engloba todo, y es el conjunto de bloques. Entonces, lo que uno tiene que hacer, es, la manera de pensar, la intuición que tiene que estar detrás, al programar en CUDA, es decir, ya, tengo un problema de tamaño N, tengo un problema de tamaño N, y yo escogí un bloque de tamaño fijo, por ejemplo, 256, 128, lo que uno quiera. Después yo le voy a decir los límites. Esa parte es arbitraria, el tamaño de bloques. Pero lo que no es arbitrario, es el tamaño de la grilla. La grilla, por ahora, para mantenerlo bastante simple, mi consejo es que la grilla la mantengamos, como la cantidad, como en esta lógica, la cantidad de bloques necesarios, para cubrir el problema. Dado el tamaño de bloque que yo escogí. ¿Se entendió un poquito? ¿Se entendió la lógica? Entonces la grilla, tenemos que construirla, como la cantidad de bloques que yo necesito, hasta cubrir N. N threads, o sea, hasta cubrir los N datos, con los N threads. Pensémoslo de esa manera. Entonces, yo les voy a mostrar, cómo se construyen esas estructuras. Es una estructura de tres dimensiones, como si fuese un contenedor, donde uno le da la dimensión en X, dimensión en Y, dimensión en Z. ¿Ok? Entonces, dim3, vamos a definir el bloque primero, y vamos a definir un tamaño arbitrario. Vamos a definir 256, por uno, por uno. Eso significa que es simplemente una línea de 256, igual que en la foto. 256. ¿Ok? entonces estas estructuras son dim3, que es como X y Z. ¿Ok? Sus dimensión. Ahora el bloque, o sea, la grilla, perdón, grid. me gustaría chicos, que me propongan ideas de cómo podemos definir el tamaño del grid. Solamente tenemos que definir aquí, porque el grid va a ser de una dimensión, nuestro problema es de una dimensión. ¿Qué tenemos que poner acá? Para que encontremos la cantidad de bloques necesarios para cubrir el N. en base a nuestro bloque que tenemos aquí, definido. Yo les puedo dar como pista que ustedes pueden acceder a CIMEN. Block.x les va a dar el valor 256, si ustedes quisieran ocuparlo como parte de lo que quieren hacer. ¿Ok? Y asimismo, Block.y va a dar 1 en este caso, Block.z va a dar 1 también. En base a nuestro caso particular que hemos hecho. Pero, ¿Cuánto va a ser el largo de la grilla? ¿Cuántos bloques va a tener la grilla? ¿Qué expresión van a utilizar? Como N partido en 256. ¿No? Eso me gusta bastante eso. ¿Ok? Pongámoslo así. ¿Ya? Sabemos que va a ser 256, pero es más genérico, ¿cierto? Si cambiamos acá el valor, va a seguir funcionando la instrucción de abajo. N partido en bloc en 256 en el fondo. Perfecto. Está súper bien. Y ahora, entonces, fíjense que cuando nosotros ejecutemos el kernel, kernel de la GPU, fíjense que no es una llamada así nomás. Así. No es una llamada así, como con los parámetros, sino que es una llamada que va acompañada del grid y del bloc. Cosa de que cuando mandemos la instrucción, cuando mandemos la instrucción, la GPU va a construir todos esos threads, como que los va a generar al vuelo. Va a decir, ah, tengo este código que ejecutar, y de pasada voy a crear todos estos threads y a todos estos threads le voy a pasar este código GPU. Así, como que lo hace todo al instante. Pero ustedes se lo otorgan. Ustedes le otorgan la información de cuántos bloques y crear, que sería la grilla. La grilla en el fondo es cuántos bloques y el bloc es cuántos threads por bloques. Y ahí les da el total de threads. Y estamos ya a un paso de tener la solución. Y ahora, lo que queda entonces es escribir el Saxby. El Saxby, en este caso, va a ser súper granular. Va a estar paralizado a nivel de muy granular, paralizado a nivel de un thread, un dato. En esa lógica. Un thread, un dato. ¿Ok? Entonces, ¿Cuál sería la lógica, chicos, como más paralizable que podríamos lograr? Si nosotros pensamos que recuerden que nosotros teníamos si nosotros recordamos la solución normal, ojo que esta no es la solución definitiva, pero estoy viendo como da poquito. Si nosotros utilizamos la solución básica como secuencial de un código en C, nosotros haríamos algo así, ¿cierto? Que ya lo habíamos comentado. Algo así, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo? Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es que todas las iteraciones, ojo, todas las iteraciones del for las vamos a hacer al mismo tiempo. Todas en paralelo. O sea, no vamos a tener que tener secuencialidad, como lo está diciendo el for. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a mantener esto del medio, que es como la, eso es la expresión general para referirnos a cualquier iteración, ¿no es cierto? Eso es como matemáticamente siendo genérico, como el iésimo z va a ser el iésimo x por a más el iésimo y, como lenguaje matemático, ¿no es cierto? Nosotros vamos a eliminar el for, pero nos vamos a quedar con la expresión general. La expresión general es útil. ¿Por qué? Porque nos permite decir para cualquier caso sea el i igual 0 o el i menos 1, n menos 1 y lo que vamos a hacer ahora es definir el i simultáneamente para todos los threads. Entonces, eso lo hacemos con thread id. Vamos a definir una variable, definir una variable, que es un entero nomás, ¿ok? Pero la misma thread id y esa thread id solamente va a ser más como más comprensivo va a ser el índice en el fondo, ¿ok? El índice genérico. Y ese thread id lo vamos a calcular ocupando lo que nos permite CUDA para calcular la cual nos va a permitir calcular, chicos, la coordenada única de cada thread. Entonces, recuerden que aquí están los threads indexados. Entonces, el bloque 0 tiene los threads del 0 al 256. El bloque 1 tiene los threads del 0 al 256. El bloque 2 lo mismo hasta el último bloque del 0 al 256. Sin embargo, si este es el n, si este es el último valor n y este es el primer valor 0, no me sirve mucho tener de 0 a 256 a cada rato. Lo que yo quisiera tener es 0 256, 257, 258, ¿no es cierto? 512, acá, 513, así. Valores únicos, coordenadas únicas del thread. Pero eso no es tan complicado. Se imaginan ustedes una manera en base a que tienen las coordenadas locales de cada thread y tienen los índices de los bloques, se imaginan una manera sencilla de calcular esa coordenada global? Multiplicando. Sí, a ver, ¿cómo sería más o menos? ¿Cómo es la lógica? Como que le cuente a tu compañero. Sería el número de thread multiplicado por el bloc ID. Ya, sí, ok. ¿Y algo más? ¿Más uno? Ah, no, mentira. No sé. Yo creo que estamos casi cerca, mira, estamos casi cerca. Es lo que dijo, disculpa, ¿quién fue? Cerré la lista. Simón. Simón, ya, Simón. Lo que dice Simón, estamos así como un pelito. Va súper bien encaminado. Es lo que lo que Simón se dio cuenta es que si yo tomo como genérico, estoy en cualquier thread y digo, digo en el fondo que tengo que sumar todos los índices de los bloques anteriores, entonces, si yo estoy, en el bloque 2, tengo que sumar 2.56 y 2.56 para atrás. 2. Si yo estoy en el bloque 1, sumo 2.56 para atrás. Si estoy en el bloque 0, no sumo nada. Entonces, por lo visto, esa información, si se fijan, si yo estoy en los threads del bloque 3, justo el índice del bloque, el bloque IDX, me está diciendo cuántos bloques hay para atrás. Justo porque esto es indexación de 0, que parte de 0. Afortunadamente, justo dice la cantidad que hay para atrás. Si yo estoy parado aquí, me está diciendo que hay un bloque atrás. Estoy parado acá, me dice que 0 bloque atrás. Si yo estoy parado aquí, me va a decir que hay N menos un bloque atrás. ¿Ok? O no, K menos un bloque en realidad. N en aquí. Y entonces, lo que podemos hacer es que podemos multiplicar el ID del bloque, que sería, en este caso, por ejemplo, ya estamos, sumergamos que tenemos este thread, que es el 2. Entonces queremos el 2, encontrar su coordenada única, que debiese ser 512, a ver, que esto es 511, 11, 12, 13, 14, 514 el índice. ¿Ok? Entonces, 2 sería 2 por el tamaño del bloque. O sea, bloc IDX que por el tamaño de los bloques. ¿Cuál es el tamaño de los bloques que estoy usando? Y eso le sumo la coordenada al thread que va a ser 2. Se me va a dar 2 por 256, 512, más 3DX que es 2, 514. Vamos a probar eso, a ver. Sería, existen estos constructos, entonces aquí les voy a dejar como comentario, existe block DIM, que es como la dimensión del bloque que estoy usando, y ahí ustedes pueden tomar X y Z. ¿Ok? Y como también existe, existe eso, existe block IDX que es el ID del bloque, que puede ser .X y Z y también existe, bueno, existen otras que ahora no las vamos a ocupar, quedémonos con esas. Entonces, ponemos block DIM la dimensión del bloque en X, que nosotros sabemos que escogimos 256, pero lo bueno de esto es que no tenemos que hardcodearlo, sino que lo podemos poner así, parametrizado, y así hacemos menos cambio en el código el día que decidamos cambiar el tamaño del bloque, nos va a tener que hacer cambio en tantos lados. Y eso va por block IDX .X y más thread IDX .X Es el otro que quería comentar, que es thread IDX .X YZ Nosotros estamos trabajando solo en una dimensión, así que todo X. Y ahora, si ustedes dan cuenta, chicos, cada thread sacó su coordenada única. Totalmente única, no se va a repetir con ningún otro. Y esa coordenada única es como su base, su tarjetita, para entrar a un lugar único en el arreglo, en el arreglo X, en el arreglo Y, y escribir en el arreglo Z, todo en un lugar único, que ningún otro thread lo va a molestar, ni le va a robar datos, ni le va a ocupar otro dato, etcétera, nada, todo independiente, por la naturaleza del problema. Así que, probemos, ahora probemos si funciona. Entonces, a ver si nos falta algo, esto no, veamos cómo se ejecuta, entonces, vamos a tirarlo con 256, modo, no, me acuerdo para el modo GPU, a ver, modo GPU es 1, y el BSIZE lo vamos a dejar como, ahora lo tenemos como 256, así que da lo mismo el BSIZE que yo le pongo. Vemos qué pasó. A ver, de nuevo, ya. por lo visto está bien, quiero ver si tenemos alguna verificación acá, no. Ahora, tiene un problema más pequeño, como para ver si se imprime. A ver, cero. Espérate, algo, algo me, el alfa quizás, alfa 1, a ver, cpu, a ver, a ver, ah, aquí, aquí, aquí me confundí, a ver, a ver, veamos si no, ya, cpu está andando, gpu, por algún motivo, no, vamos a llevar al tiro, qué está pasando con gpu, miren, vamos a imprimir algo aquí, que es como grid, ahí, y block, ahí, y vamos a imprimir las propiedades del, del, de la grilla que hemos creado, y del bloque que hemos creado, ok, estamos dando los valores, y, bueno, el, xy, xyz, estoy viendo donde puedo grabar algún bug, host to device, device to host, copiar de vuelta el resultado, xyz, ya, sí, lo que puede estar pasando es algo aquí, bien, chicos, aquí, hay un, hay algo que tenemos que hacer, sí, hay un detalle, y es que, claro, si hay un detalle, que, el, se acuerdan que habíamos definido aquí, n partido en bloc x, bueno, tenemos que hacer algo cuando, cuando n no es múltiplo del bloque, como, como 16, por ejemplo, cuando n no es múltiplo del bloque, en general, tenemos que hacer, dos cosas, y es que, tenemos que, hacer esto, eso nos permite llegar como al, como cubrir el problema, pasándonos si es necesario en un bloque, no sé si me entienden, por ejemplo, si tuviéramos, en vez de tener dos, un n igual a 256, podemos tener un n igual 300, el n igual 300, necesita dos bloques, y el segundo bloque, va a cubrir una porción, y la otra porción, va a ser, un exceso de threads, y eso es normal, el último bloque, siempre puede tener un exceso de threads, pero si hay muchos bloques antes, eso va a ser insignificativo, el extra, el costo extra, entonces, por un lado eso, provocar el, esto es un truco, por si no sabían, que provocar el, el exceso en uno, que uno necesita a veces, se logra haciendo esto nomás, una división así, para no entrar más en complicaciones, le sumas el mismo bloc, menos uno, y divides en bloc, y te da uno más, cuando corresponde, y en el kernel, ahora vamos a tener threads que se pasan, entonces cuando, cuando calculemos el tid, tenemos que estar seguros, que vamos a filtrar, los threads que se pasan, entonces en fondo, si tid es menor a n, hacemos el cálculo, y ahí sí, ahora está funcionando, entonces por eso, ya que no funcionando, y bueno, ahora queda probar con problemas grandes nomás, por ejemplo, millones, a ver ahí, ahí de hecho está la, la grilla, mostrar, que la grilla tiene 4.096 bloques, y eso es un millón, vamos a tener con 100 millones, 100 millones ahí, 500 millones, a ver, ahí anduvo, 3 segundos, a ver, vamos a ver cómo anda esto en CPU, con 100, 7, con 1, sí, y, y, déjenme ahora simplemente, cambiar acá, el tamaño del, acá, este lo vamos a dejar parametrizado, con el, con el block size, que podemos escoger, en el fondo acá, ¿ya? Ahí, nosotros podemos escoger el block size, podemos poner 512, bueno, y ahora estamos teniendo resultados que, a mí me da la impresión de que, porque tengo zoom andando, mi computador está medio exigido, pero, bueno, pueden ver una leve ganancia de la tarjeta gráfica, que no es mucha, déjenme estar seguros que están saliendo bien los tiempos, ¿sí? Sí, a ver, ya, 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 nos faltó una cosita, ya, es que, aquí, aquí hay algo chicos, que hay que tener en cuenta, a ver, ya, lo que pasa es que todo depende de donde uno mide el tiempo, entonces, fíjense ahora, ese es el tiempo que demora la, sí, ese es el tiempo que demora la CPU, en puro calcular, se encuentra que solo calcular, desde aquí, hasta aquí, entonces, la CPU, igual demora poco, fíjense que demora, una décima, o sea, claro, una décima de segundo, más o menos, pero la GPU también va a mejorar, en el fondo, la GPU, ¿cuánto demora? 3 milisegundos demora, en hacer el mismo calo, y eso es porque estamos dejando de lado la inicialización de datos, y la, y la copia de datos, tanto de IAPA como para acá, entonces, si ustedes quieren saber, solamente cuál es el tiempo de cómputo, estos son los tiempos de cómputo, hay que dejar de lado los traspasos de memoria, asumiendo que se hacen una sola vez, nomás, al inicio y al final, entonces, eventualmente, uno haría mucho cálculo entre medio, si este era un problema más interesante, y ahí tienen, por ejemplo, con 500 millones de elementos, medio segundo para la CPU, y con la tarjeta, demora, 20 milisegundos, más o menos, entonces, si ustedes dividen eso, 0.5 segundos, partido en 0.20, ¿qué tan mejor es eso? ¿ok? es, no, aquí me paso, me falta un cero, ahí, 25 veces mejor, anduvo la tarjeta, que la CPU andando secuencial, por supuesto, después, si ustedes quieren, quieren, ver cómo andaría, versus la CPU en paralelo, pueden agregarle el menos FUPNMP, a la compilación, y acá, en la versión CPU, es simplemente, ponerle el pragma, sabemos que, ahí, y creo que acá se puede escoger el número de 3, aquí mismo también, es otro argumento, podemos ponerle 6, que es la cantidad que yo tengo de núcleo, a ver, ah, me falta una cosita, sí, acá, ahí sí, y ahora, claro, tenemos, bueno, esa es la GPU, y la CPU debería andar mejor, ahora igual tengo Zoom, Zoom ocupa algunos núcleos, pero igual bajo un poco, bajo a 0.38, entonces, se dan cuenta que, ahí estamos, de cierta manera, extrayendo los resultados de rendimiento, chicos, que les comentaba, les voy a dejar, les voy a dejar este código, hecho también, se los voy a dejar, para que lo puedan ver con calma, y se nos pasó el tiempo, entonces, como para alcanzar a cerrar el curso, chicos, no sé si quedan con dudas, al respecto, esta última parte, tenemos que pasar un poquito más rápido, que pasaba la hora, bueno, ahí les mandé todo, tanto el OpenMP, como el GPU, si quedan con dudas de la programación, es normal, chicos, porque en realidad, estábamos tratando de ver los efectos del rendimiento, y igual, de todas maneras, esto es un buen pase, el hecho que hayamos terminado quizá el curso, con esta orientación a la programación paralela, es un buen pase, para los que vayan a tomar paradigmas en programación funcional y paralela, no sé si hay algunos acá que les tocará tomar ese curso el próximo semestre, chicos, ¿cómo se llama? Paradigmas en programación funcional y paralela, o programación en paradigmas funcional y paralelo, creo que a algunos les debería tocar de ustedes, porque, creo que a nosotros sí, ¿cierto? Yo lo haré, sí, ya, entonces, recuerden chicos que en ese curso, ustedes ya van a saber todo lo de arquitectura, y van a, voy a parar de grabar, en realidad estamos listos por ahora, aquí me preguntaba Álvaro, si la tarjeta, me preguntabas por la tarjeta, si vendría siendo una placa, no, nada que ver, lo que me preguntaste, la placa Álvaro? Era una pregunta, cuando estaba mostrando la tarjeta de video de los servidores, que estaba con una placa bastante grande, quería saber si es una placa madre, o era todo parte del mismo, como, sí, es una placa madre gigante, claro, una placa madre como ya hecha la medida, voy a dejar de grabar, y estamos listos con esto, y, pues,